Pata muy bien con el ogro en la línea, la velocidad de ataque le viene de maravilla, pero tu bien lo dijiste, esta es una posibilidad Abajo el mar la vida es más sabrosa, la naga no lo va a demostrar Tercera y última serie del día entre las escuelas de Evil Genuses vs Ravens Y comenzamos con... Super acaba de conectar una, lo más que pueda, está forzando a Kikara tal vez quiera avanzar y quiera quemarle ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se nos muere! ¡Dispara! ¡Miren! Tres webs que vienen a ser estas telarañas que ven en el mapa, muchachos, ese es el spin web y pues se le complica un poquito para Kass, el daño mágico sí que lo termina acondicionado, llega Whisper, llega Whisper que ya es nivel 6, los Siren Chains terminan atrapando a Pipi, conecta Pabcast, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se metió Pipi? ¿Qué quieren más? ¡Quieren más! ¡Van a ir por Kara! ¡Van a ir por Kara! ¡Y lo van a mandar de Kara al suelo! ¡Me parece! ¡Ay, ay, ay! ¡Wisper! También lo falla en el Celestial Hammer, Kara se va a sacrificar, ¡no! El equipo de EG en la parte inferior, es algo muy normal al tener dos héroes de push, ¿no? Como es la Brute Mother y el Nature's Prophet, y acá cuidado, se quedaba Panda, y es muy susceptible el daño ya de las arañitas de las Spiders que tienes a manos de Benjas, solamente le queda expectar ahí a Chris, y ya creo que también ese ward que colocan en la jungla, que es inusual también vernos pues con la Brute Mother, ¿no? Pero, ojito que, se encargan rápidamente de los Spiders, ¡ay, ay, ay! ¡Morty Berkinses! ¡No se guarda nada la escuadra de Reibens para matar a Matthew esta vez! ¡Ojito que en medio! Si Smile había sido atacado, llega rápidamente Whisper para matar a Kara, me parece que sí, el Celestial Hammer no termina pactando, perdón, era el Starbreaker en realidad, pero Whisper se queda muy comprometido en esta pelea, y lo mismo si Smile aún tiene un reino más, Benjas, 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 muy comprometido, muy entrometido realmente, podría haber presionado a la estructura en la zona inferior, Pero desiste en realidad, ¿para cuándo le dices? Si no saca, le dices, repor nada más, muy bien, 9 a 7 en el marcador, Reibens, va a la delantera, dosca de ventaja, ojito que para Kass, se quiere activar, por ahí termina tapando rápidamente de Smart, buena balacha robada por parte de Matthew, lo van a terminar desapareciendo a la abuelita, la terminan jubilando, como menciona mi estimadito Maverito, que le mando un saludo también de paso a mi hermanito por ahí. ...corralarlos en su jungla, se ve esa tranquilidad, y acá vemos cómo juega el equipo de EG, ¿no? Se acompaña Whisper con Matthew, logra la kill, hay un TP por parte de Pipi, y ya también llega Dat, pero no se coordina a cuál van a intentar matar, y mira todo lo que aguanta Whisper para poder salvarse, por muy poco y no le cancela por el tema de la avalancha, y ahora Pipi en graves aprietos, pero ese tos, ese tos que había dejado al menos, logra el kill en contra de Whisper, y es ahí donde vamos, te das cuenta cómo, por parte de los lados, ¿no? Uno, tiene cómo proponer, ese midlaner tiene con quién jugar, con qué core jugar, apoyarse, y acá en el equipo de Reibens, no se vio de la coordinación con Dat. ...y sin ser abajo, obviamente porque quiere lidiar contra esta araña de Benjas, ¿no? Mientras que Whisper también respeta mucho su territorio, y dice, ok, yo me quedo arriba, ojito, ahora sí le van a terminar ajusticiando a Pacaz, que estaba ya, pues, muy suelto, muy de riendas sueltas, lo terminan matando esta vez a largas a Irene, ojito, que se quiere lanzar rápidamente, mejor, lo terminan castigando de igual manera, no te lo creo, el present fail, y el Starbreaker, perfecto, la combinación de Evil Genes es castigando el error, ...de, pues, el abuelo, aquí, por parte del escuadro de Reibens, la juventud se hace sentir por parte de los géneros malvados, ojito, con el stun a manos de cara, para retener brevemente, nada más así, Smile, no hay más persecución, no habían tantos randoms tampoco, así que no quiso hacer la jugada, obviamente, no va a ser muy difícil encargarse de esta downbreak. ...que roja, acción de cuatro héroes por parte de Reibens, quieren ir por Six Mile, Pipi entra del otro lado, termina reposicionando a Whisper, a ver si pueden encontrar la baja, ahí está la Meccans, Whisper retrocede, celeste el Hammer, rápidamente el ultimate de igual manera, la BKB, por parte de A, termina siendo el que va, lo va a terminar matando a Whisper, pero no sé que sí. ...mientras que Panda estaba bailando ahí, en el centro de la batalla, pero no termina generando nada, viene el canto por parte de Pacaz, quieren ir por Dat, quieren ir por Dat, la tienen clara, ahí va, conecta, Slide of Peace, la galleta, reposiciona, Smile se adelanta, se paga cara, quiere volver al campo de batalla, Smile puede huir, reposiciona uno más, era Mateo, tremendo el trabajo por parte de Pipi, lo van a tener matando, mientras que Smile nota la cruz, también cae, Dat sobrevive por muy poquito, es la triple baja a favor de Latour's Prophet, ...y Raven se encuentra una pelea muy impresionante, ...Misper por ahí, interesante la jugada de Dismar, para reposicionarlo, entra rápidamente a Smile, conecta los Dream Chains, puede conectar a Whisper de igual manera, viene el Starbreaker, no impacta el Stun, ...un poquito fallido la decisión por parte de la escuadra, y vuelve a recibir a la galleta de igual manera, pero Dismar, es un cadáver, Pipi, tremendo avalanche, Sibre 3, se suma Dat, viene rápidamente el último por parte de Whisper, ...impacta nada más encima de cara, Smile termina asesinando, banda que empieza a bailar, otra vez la BKB de Sismar adelante, a ver si puede hacer la frente, ...se termina sumando algo más, viene Pacaz, puede dormir a todos, no tiene el canto, al menos amarra a Dismar, y con eso, los supports del escuadra de Raven, ...se terminan cayendo mi estimado Inca, y incluso Dismar, que se había apagado pues, nuevamente pierde la vida, ¿no? ...a diferencia de Evil Guinness, es que, bueno, ya la visualizó, ¿no? Dijo, ok, tiene Jarop Tarras, no puede que pueda matarla, reposicionan a Matthew, telequinesis para protegerse, ...y el canto de la sirena de Pacaz, a ver que pueden terminar generando Inca, Dismar, lo termina atrapando rápidamente a Matthew, cae el ruby, quieren ir encima de cara, ...también desaparece de la faz de la tierra, Pacaz se encarga de ello, avalancha a todos, esta vez por parte de Pipi, Whisper al frente, va a morir el Tiny, va a morir el Tiny, ...están concentrados en el, buenos door por parte de Dismar, viene el ulti por parte de Whisper, quieren cambiar el objetivo, quieren ir encima de la edad, se terminan cerrando, ...se le acaban en una edad, ¡Mágica no te lo creo, con esto el Stormbreaker Whisper! Ay, 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 qué timing, qué timing, preciso, precioso, lo del boliviano, tremendo lo de Evil Ginu. Ay, ay, Pacaz al frente, cae la estructura, como mencionas mi estimado Inca, se adelanta Zismar, con el senero fist, da visión de, ...los componentes por parte de la escuadra de Raven, Zat, ¡ojito, ojito! Lo terminan atrapando a Zismar, Pero rápidamente Whisper lo termina protegiendo Casi es mal, que error por parte Debo el Genesis, es un descuento muy Válido para la escuadra Ravens, a ver si pueden Capitalizar aún más, quieren ir por Pakaz Recuerden que tiene la inmortalidad, viene el stun Golpea a Benjas, golpea a Dad, empieza A cantar a dormir A dormir bebitos, a dormir, todos A dormir, y se marcha Pakaz Con el TP Y este le va a subir, viene la Uy, la telequinesis es el sobre Piki Pero le va a dar tiempo de poder salir con la Blind Dagger, y va a escapar al Logre Magic, es un poco difícil de matar Pero lo va a lograr el equipo de EG Va a ser Sea Smile Y el canto de la cine por parte de Pakaz para habilitar Atrapar a dos jugadores, lamentablemente Este ultimate por parte de Whisper no va a caer Sobre ninguno, pero se suma La acción, veja que quiere sacarlo de acá Le va a dar la galletita, corre que corre Por favor, Brutmutter que sale Esta, pero que no va a salir Es Dismarque, tiene que pagarse, regresa el juego Brutmutter en medio de todos La naga se aire con las ilusiones que destroza Mediomundo, que si echan brevemente Pero no es que estén Dependiendo del todo Y todo, buena iniciación Lo atrapa rápidamente Mateo a Piki Y conecta al Starbreaker ¿Dónde lo creo? De igual manera se lanza a Sea Smile A ver si Pakaz le puede hacer frente a Dad Viene el bailecito por parte de Panda Y con eso no Ay, 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 Dad ¿Dónde te metiste los genios malvados? Realmente son viles esta vez Y terminan asesinando a cuatro miembros De los Cuervos A ver, porque solo queda Bueno, solo quedaba la abuelita Acaba de revivir Benjas Y te dan esa sensación De que por un momento la partida está tan pareja Pero en un desbalance, en una sola pelea El equipo de IG ha tomado ya Casi toda la base El equipo de Ravens Que ahora, pues, va a tener que Ver cómo cae el Angel No hay de otra que los chicos No quieren soltar el GG Van a pelear hasta el último segundo Pero cuidado Que acá es Benjas Quien está poniendo la cara El capitán Es el veterano del equipo de Ravens Quien se niega a perder Mientras tanto las ilusiones Y también el propio Pakaz Está pegando el Angel No le interesa más Va a hacer esto un GG Muy pronto Pero mientras tanto Dismar Logra matar a Mathew Chris en contra de cara Pero ahí está Lo va a soltar Dismar Pequeño canto ZZ Todos a dormir Porque este juego Ha de terminar Esta es la victoria Para el equipo de GG Se lleva El primer juego Media hora de partida Nada más